Hola amigos vamos a ver si mira con este video para ver si mira el video de vamos a hablar August First Film Studio No vamos a hablar August First Film Studio logo, eres mal Me encanta ver August First Film Studio logo una estrella roja ¿Qué te importa? Eres mal Cállate